Las informaciones son más veraces cuando las recibes de la mano de los protagonistas de las mismas. Aquí te informarás de primera mano. Bien, y nos encanta iniciar los jueves con entrevistas. Vamos a agradecer al TIS por el auspicio de las mismas. Claro que sí, Rafael. Y bueno, vamos a hablar de un tema que no es muy común que hablemos en el programa, pero que tiene todo que ver con negocios. Porque es la base de todos los negocios, es la logística, la cadena de suministro, el movimiento de las mercancías a través de los puertos, de los aviones, de todo. Y tenemos con nosotros ejecutivos de la Cámara Americana de Comercio. Está con nosotros Cristela Compress, quien es gerente de servicios comerciales y membresía, y Alexander Schad, quien es presidente del Comité de Facilitación de Comercio de la Cámara. Y vamos con ellos a conversar, pues, de un evento que tienen en los próximos días, pero también como de las perspectivas que se ve de nuestro país en todo este engranaje regional y de todo el enramado, ¿verdad?, que tiene la carga y la logística en nuestra región. Así que, bienvenidos. Qué bueno tenerlos por aquí. Muchas gracias. Gracias por recibirnos. Voy a comenzar con una pregunta, porque me ha llamado mucho la atención los temas que ustedes van a estar tratando, y es, efectivamente, ¿se puede convertir nuestro país en un hub logístico regional? ¿Eso es tangible? Desde tiempos inmemoriales hemos sido una especie de hub. Desde Colón, cuando vino, que vino las cuatro veces, por la situación geográfica que tiene República Dominicana, ya desde ese entonces fue un poco hub. Ahora, en la modernidad, hay un empuje tremendo para hacer de Dominicana un hub regional, por el empuje comercial que se ve mundialmente, crece el comercio 5 o 6%, a pesar de lo que uno ve últimamente con los Estados Unidos y su presidencia y China y esas peleas mediáticas. Como dos pasos para adelante y tres para atrás. Sí, pero a pesar de eso, el mundo en general va en esa dirección. Entonces, República Dominicana efectivamente creció muchísimo en el 2018 en ser un puerto de tránsito, tanto por el puerto de Jaina como por el puerto de Caucedo. Creció más de cuatro veces el tránsito que tenía en el 2017. Entonces, eso nos dice que sí es posible. La conectividad marítima que tenemos es de las mejores de la región, que es de lo más importante para poder ser hub. Y ya hay unos 20 almacenes, por lo menos, que se dedican principalmente a tener inventario regional para redistribuir al Caribe. O sea que sí, vamos en muy buen camino. Eso era algo que no existía antes. Es decir, un almacén que vamos a decir que funciona como, para que la gente me entienda, como un almacén fiscal, ¿verdad? Y entonces, desde ahí, la mercancía no está literalmente dentro de la República Dominicana, sino que está como en un limbo y de ahí se envía a otros países y se distribuye. Exacto. Se necesitaba un marco legal que vino en el 2017, me parece, con un decreto de presidencia para formar lo necesario en cuanto a impuestos, que no se paga impuestos cuando está en esa zona. Muy bien. Y hay muchas otras facilidades de rapidez que se necesitaban para poder formarlo. A partir de ahí, entonces, las empresas fueron formando sus estrategias y consiguiendo clientes para desarrollar esta industria. Claro. Que es, en algunos países, llega a ser hasta 23% de su economía. ¿23%? En Panamá, por ejemplo, es un 23%. ¡Wow! O sea, que es un renglón súper importante. Y nosotros lo vemos como un renglón adicional a todo lo tradicional que tiene la República Dominicana. O sea, que es adicional a todo lo que estamos viendo, de agricultura, de construcción, etc. O sea, un crecimiento también en cuanto a empleo, en cuanto a inversión extranjera. O sea, que es todo positivo para Dominicana. ¿Qué tanto puede beneficiar, vamos a decir, lo que es el beneficio colateral a nuestra economía? ¿Bajan los fletes? Sí. ¿Mejora la frecuencia? Sí. ¿Cómo funciona? Para la industria local, precisamente, al tener más carga, ya eso se está viendo. Hay muchos más barcos que están tocando los puertos. Al tener más barcos, hay más competencia de barcos que quieren venir. Claro. Los fletes bajan, hay más frecuencia de barcos. O sea, vienen más a menudo en la semana. Eso quiere decir que los importadores, exportadores tienen mucho más posibilidad de importar, exportar, mucha más flexibilidad. De esos beneficios, como que tú no lo estás calculando, pero se dan en un proceso como este. Exactamente. Todo este tema que se está abordando, la facilitación del comercio, logística y carga, va de la mano con un evento que ustedes tienen conjuntamente en la ciudad de Miami, con la Embajada de los Estados Unidos. En este evento se va a tocar temas de seguridad y tecnología. Digo seguridad y tecnología porque a medida que han ido avanzando los tiempos, han ido avanzando las formas y estoy leyendo que ustedes van a estar tocando temas de prácticas también. De cómo hacerlo indebido en temas de este tipo de logística y carga. ¿Se van a tratar esos tópicos también, pregunto? Sí. Cualquiera de los dos. Sí, definitivamente. Primero el tema de tecnología, la tecnología en cuanto a inteligencia artificial, los drones, vehículos que están sin chofer, todo eso viene para la logística y en parte vamos a ver eso. Un punto muy importante es la tendencia para el comercio electrónico que hay, la compra por internet. Exacto. Vamos a visitar un almacén de Amazon, por ejemplo. Vamos para Amazon. Amazon representa 50% de toda la carga que se compra online que viene a la República Dominicana. Queremos ver cómo funciona, a ver si en un futuro podemos atraer ese tipo de empresa para Dominicana para que ponga su inventario aquí, de aquí mandar al Caribe. Entonces, eso implica muchísima tecnología. En cuanto a la seguridad también es esencial para la logística. Hay que tenerla. Nos vamos a reunir con CBP, que es el Customs and Border Protection. Es la aduana y migración juntos de Estados Unidos para conversar temas de seguridad. Nosotros en el pasado, como dominicana, en algunas exportaciones hemos tenido algunos problemas con vegetales y frutas que no han podido entrar a Estados Unidos. Vamos a hablar con esos inspectores que hacen esa inspección para entender mejor su proceso y que no nos vuelva a pasar. Hacer lo necesario en cuanto a empaques y que los exportadores acá que vienen con nosotros a la misión entiendan mejor cómo tienen que preparar su producto para que entren sin problema a un mercado desarrollado como el de Estados Unidos. Muy bien. Y con relación a temas ya de seguridad que tienen que ver con accidentes en puertos, manejo de mercancía, contenedores. Se va a conversar sobre todo esto porque entiendo que la República Dominicana tiene muy buenas calificaciones en esta parte. Inclusive hemos tenido aquí a los amigos de Caucedo que nos hablaron de muchas horas sin ocurrir accidentes de este tipo. ¿Se va a estar conversando sobre estos temas también? Vamos a visitar el puerto de Miami y el puerto de Port Everglades y el aeropuerto también. Y un tema principal son las certificaciones que se tienen. Nosotros las tenemos acá también en Jaina, en Caucedo, en el aeropuerto. Son certificaciones como BASC, OPI, o sea, varias certificaciones que se tienen en cuanto a seguridad ocupacional de las personas que no tengan accidentes y también de la carga. Y también contra terrorismo, contra explosivos que puedan poner drogas, eso es súper importante. También el manejo de personas que se transportan en contenedores. También, y eso ha bajado muchísimo en el país. Ya casi no tenemos polizontes, le llamamos. Antes era común, muy común. Sí, muy común. Pero ya creo que no ha habido, o sea, en el último 12 meses, si acaso, dos o tres, muy pocos han habido. Pero eso es importante, Raúl. Muy bien, ¿eh? Sí, va a ser una experiencia muy completa, definitivamente. Tenemos tres días buenísimos. O sea, nos vamos el 2 de junio, regresamos el día 6, pero los tres días principales son 3, 4, 5. Decía en otro sitio que visitamos que hay un trote y que los ejecutivos, ¿verdad? Tienen que montarse rápido al bus y todo eso, pero se da buenísimo. Entonces tenemos, en los primeros dos días, ese tramo va a ser de visita justamente, apoyando lo que dice el señor Chad, apoyando esa parte. Digo que vamos a los puertos, vamos a Amazon. Ese va a ser el arranque y como un plus para la gente. Entonces, allí en Amazon vamos a estar viendo el proceso de recepción de las órdenes, desde que el usuario se enamora de algo y le da click. Luego está el picking, el empaque y la parte de clasificación prime que ellos hacen ya al final. Entonces vamos a tener ese tour con uno de los ejecutivos de Amazon. Y bueno, luego de ahí partimos a los puertos y dentro de los puertos entonces se da la dinámica de que están las charlas y las conferencias. Tercer día, ya arribamos al tercer día. Entonces ahí estamos con la embajada de Estados Unidos que mencionaron. Ellos tienen la conferencia de negocios del Caribe. Y nuestros ejecutivos se van a agregar a esta. De hecho, el señor Chad va a estar como panelista en una de estas conferencias. Entonces vamos a tener ese cierre maravilloso. Vamos a tener networking, o sea, relacionamiento con diplomáticos de la región. Vamos a tener mesas con los diferentes cónsules y embajadores del Caribe que van a recibir los empresarios. O sea, que va a estar, esa parte va a estar bien buena. ¿Cuál parte dentro de todo esto, dentro de toda esta cadena de comunicación tiene el Estado? Es decir, el Estado como, ¿qué protagonismo tiene en toda esta conversación? Pregunto porque al final del camino, las aduanas, los puertos, migración, industria y comercio, lo que es salida de mercancía. Al final el Estado tiene que poner su sello y su fiscalización. Hay 23 instituciones del Estado que se involucran de una manera u otra cuando uno importa o exporta. Imagínense la coordinación que hay que tener entre todas las entidades. Ayer precisamente estuvimos, la Cámara Americana es la Secretaría del Comité Nacional de Facilitación de Comercio. De lo que se trata ahí es traer a todos los involucrados, tanto privados como públicos, en una misma mesa para agilizar el comercio. Hacer que los tiempos sean más rápidos, menos costos. Y realmente el Estado está reaccionando positivamente. Liderado por aduanas, se están haciendo múltiples acciones para mejorar todo eso. Hay una ventanilla única de comercio exterior que se ha implementado en un 91%. Y aunque al principio tuvo sus tropiezos, como cualquier implementación tecnológica la tiene, vemos con muy buenos ojos y hay muchos beneficios con la BUSE. Hay otra ventanilla única del sector privado que está en una plataforma de prueba ahora que se llama DR Trade, que va a unir a todos los entes privados. O sea, los puertos, la agencia naviera, los camioneros, las terminales de chasis, los refrigerados. Es una multitud de entidades que el importador tiene. Son 33 pasos que el importador tiene que hacer para importar un contenedor. Imagínense la coordinación de eso. Lo que estamos tratando es que todo eso sea online, sin papel, en una plataforma tecnológica, con las dos ventanillas únicas que les mencioné. Una pública y otra privada. Maravilloso. Buenísimo. Esta misión se convoca a todo el empresariado dominicano. Algunos extranjeros también, de hecho, van a participar. Hay una empresa extranjera que se va a unir. Y también se convoca al sector público. O sea, normalmente esto no es cerrado. Al contrario, a nosotros nos interesa bastante que se integren. De hecho, te iba a preguntar, y sobre eso mismo, quizá cuál es el público, el que ustedes están esperando que les acompañe en esta misión, por el tema de especialización y quizá la gente que más provecho le pudieran sacar a este viaje y a estas intervenciones. Estamos visualizando personal de logística, cadena de suministro, también dirección comercial. Todo esto que envuelve ese supply chain, esa cadena completa, es bueno que lo vean, que participen y que abran sus mentes también. Hemos mencionado que en estas delegaciones normalmente van decision makers, personas que pueden influenciar decisiones en sus compañías y tratar de hacer un cambio posterior a la misión. No es solamente irnos, ver, sino provocar esos cambios a través del comité también de facilitación. O sea, el público es toda la membresía AMCHAN y todo el empresariado que quiera participar, logística, carga. ¿Cuál otro, Alexandre? Sí, hay una parte importante que se va a tratar, que es el aprovisionamiento a cruceros. Ustedes saben que, y vamos a ver cómo se hace en Miami. Aquí en Dominicana está en crecimiento los cruceros que vienen. Llegamos ya a un millón de pasajeros que vienen por vía de crucero. Entonces, todas las industrias que le podrían suplir a cruceros podrían venir a esta misión, ver cómo se hace en Estados Unidos y ser suplidores, exportadores, porque esos barcos de cruceros es una exportación que uno hace. Claro. Y comenzar por ahí, mis pymes, pequeños empresarios, frutas, vegetales. Por cada dos mil pasajeros hay mil tripulantes en esos barcos. O sea, que son tres mil personas, un hotel andante que hay que suplir. Imagínense la cantidad de productos que consumen. Comida, bebida. Con relación a la parte quizás regional, ¿a qué país aspiramos en algún momento parecernos en la región y a nivel de efectividad? Quizás, ¿cuál es el modelo de la región con relación a todos estos temas de logística y de carga? El país que lleva la garantera es Panamá. No me gusta decir Panamá porque cada vez que lo menciono es como promocionando a Panamá. Pero bueno. Pero ese es realmente el que más tiene. Sin embargo, yo pienso y entiendo que nosotros estamos más preparados que ellos en cuanto a proceso, a tecnología, la calidad de nuestros puertos, de nuestro personal, la mano de obra especializada que tenemos. Es mejor de allá. Lo que pasa es que Panamá tiene una ventaja increíble, que es el canal de Panamá. Geográfica. Geográfica. Es una ventaja que es casi un monopolio. Sí. Porque bueno, si tengo el canal, más nadie tiene el canal, ¿no? Por eso notamos cómo se pusieron cuando se empezó a hablar del canal de Nicaragua, ¿no? Exacto. Y era obvio pensarlo. Un canal que, si tú tienes el canal, pues por ahí te garantizas que va a pasar la mayor parte de la carga y ahí se resuelven pues muchas de esas transacciones. Entonces, todos los panameños entienden de logística. Los dominicanos todavía hay muchos que tú en la calle preguntan, no saben lo que es logística. Y ellos lo entienden porque ven el canal, físicamente lo ven. Yo quisiera encontrar algo en Dominicana que nosotros podemos decir, mira, ahí está, eso es lo que es logística. Y estamos logrando, con la ayuda de ustedes, por ejemplo, en estas entrevistas vamos a dar a conocer, hemos estado capacitando en las universidades. La misión que vamos a hacer en Florida es parte de eso, de que entendamos mejor qué significa, qué es lo que es, cómo seguimos mejorando en eso. Entonces, yo creo que paso a paso vamos a dar, como mencionaba, ya 2018 cuatro veces más que el 2017 y este año va así también. Y yo veo, por ejemplo, yo que estoy ligado a las universidades, veo que las carreras de negocios internacionales han crecido abismalmente y cuando yo paso por cada uno de los estudiantes me doy cuenta de que muchos, si no la mayoría, o están en empresas consolidadoras de carga, couriers, empresas que tienen que ver con el negocio de la logística y de la cadena de aprovisionamiento. Entonces ahí, obviamente, hace tiempo esa profesión ni siquiera existía. Ellos tenían que estudiar administración de empresas, ingeniería industrial, cosas así, y luego entonces especializarse, pero no de una manera formal. Entonces ahí hay un avance increíble. Increíble. Sí. Bueno, pero inclusive hay una certificación muy popular que es del CPIM, Control de Producción e Inventario, que en 2000, en el año 2000, todavía eso estaba lejano y había que ir inclusive a Puerto Rico a certificarse y todo. Esto tiene que ver con la cadena de suministro en su totalidad. Y hoy en día ya es un requisito en la mayoría de la zona franca, por ejemplo, que el ingeniero industrial tenga esta certificación, por lo menos de esos cinco módulos que tenga tres a cuatro módulos. O sea que ya se le está dando esa relevancia de la logística en las empresas. Eso es así. Va a tener dentro de la conversación una principalía lo que es ya la parte de las exportaciones. Sabemos que en nuestra balanza comercial hay lamentablemente un desbalance muy fuerte entre exportaciones e importaciones, pero las exportaciones van ganando oportunidad. Inclusive tuvimos el año pasado el año de las exportaciones por parte del gobierno. Entonces la pregunta es, dentro de toda esta conversación vamos a estar hablando de lo que enviamos hacia Estados Unidos también. Sí, es gran parte del empuje que queremos. El año pasado fue el año de las exportaciones. Hay una mesa permanente de gobernanza de exportaciones al Caribe. Nos hemos enfocado primero el gobierno y las entidades privadas y la Cámara Americana también en exportaciones al Caribe porque son mercados más pequeños con la visión de entonces seguir creciendo mercados más grandes. Pero sí, parte de lo que vamos a ver en Miami y en Florida es cómo el flujo de importación hacia ese país se hace para nosotros ser más competitivos al momento de enviar frutas y vegetales, que se está enviando mucho, perecederos, frutas y vegetales, pero también otros productos industriales. Sí, vimos en, por ejemplo, hicimos una visita hace dos años a Curacao y vimos la presencia de muchos productos de la República Dominicana en suelo curazaleño, inclusive marcas importantes compitiendo en supermercados con marcas locales y marcas hasta europeas. Y de verdad que nos llegaron de mucho orgullo y vimos los productos muy bien presentados, sin ningún tipo de situación, lo cual nos dice que hay una oportunidad. Mira, el tercer día que vamos a estar en la misión es con todos los países del Caribe. O sea, vienen empresarios de todas las islas del Caribe, Curacao, Trinidad, Barbados, y vamos a compartir con ellos. Y el interesado se debería enfocar en esas reuniones de cómo le vende, entonces, allí y hacer esa conexión comercial. Una novedad que tenemos como país es que a partir de enero, si uno quiere enviar productos a estos países, anteriormente tenía que enviar un contenedor completo, pero ya uno puede enviar desde una paleta, una caja, es un programa que se hizo a Doexpo junto con el gobierno, salidas semanales a siete mercados del Caribe, donde uno puede enviar pruebas consolidadas, exactamente, esa es la palabra técnica, digamos, es semanal con fecha fija a cualquiera de estos mercados. Eso le quita mucha presión al comerciante. Sí, porque antes de repente teníamos quizás inclusive hasta vuelos, pero nunca competirá la carga aérea con la marítima, siempre hay una diferencia. Es menor costo. Importante de costo, sí. Y en todos estos productos siempre es un tema muy relevante. Sí, y enviar el volumen menor es muy relevante en esos mercados porque uno le envía un contenedor y tal vez dure seis meses en consumirse. Es mejor enviarle el semanal dos paletas y así. Claro, porque la carga de capital no es tan fuerte. Exacto. Si yo quiero asistir a esta misión, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que llamar? Vámonos, vámonos, vámonos. No, realmente le mencioné hace un ratito que sí es abierta para todo el empresariado, pero sí hay unos mínimos requisitos que tienen que cumplir y hay un costo. Claro está, para el afiliado a Amcham hay un costo más atractivo como beneficio a nuestro grupo. Pero en general cualquier empresa puede acercarse, puede seguir nuestras redes sociales y me permito compartirla, que es AmchamDR, que es A-M-C-H-A-M-D-R. AmchamDR, ahí nos encuentran y también nuestra página web que es www.amcham.org.de. Entonces, voy a dar mi teléfono por si alguno quiere contactarme y llenar su formulario, porque estamos casi montados en el avión, que es el 829-222-3211. 829-222-3211. Cristela Compress o Sharín de Machena le puede atender. Me imagino que eso debe ser un paquete que ya está todo ahí incluido, tickets, hoteles, transporte terrestre. A excepción del ticket del boleto aéreo, lo dejamos a discreción de las personas, el que quiera utilizar, pero sí el hotel, un hotel cuatro estrellas, que vamos a estar en el mismo centro de Miami, o sea, para también facilitar la segunda parte de la misión después de las cinco de la tarde, que la gente se dé su vueltecita también. Claro. Entonces, pero sí es completo, la comida, el transporte y el alojamiento. Y las visitas, obviamente, todo está pago allí. Muy bien. ¿Está la oportunidad? No dejen de participar y gracias por la oportunidad. No, muchas gracias a ustedes por traernos este tema que es tan interesante y tan neurálgico, diría yo, para el desarrollo económico y de los diferentes sectores comerciales que están creciendo en nuestro país y que pudieran estar creciendo todavía más. Gracias, Cristela Compress. Gracias, Alexander Sharín de la Cámara Americana de Comercio. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y darnos todos estos detalles. Gracias a ustedes. Así que vamos a un break comercial agradeciendo al TIS por esta entrevista. Y al retorno venimos con... Lo dejo en suspenso.